Música De acuerdo, caminando sin rumbo Desamparada por todo el mundo Viviendo que andaba soltas Como un barquillo sin naufragas Ni juventud a soltas No sé decir en qué momento fue Pero sin duda Sin idea mejor lo sé Y apareciste Hablando de mi lado Encuentro a mi La vida en tus lados Es un finito Autor del amor Cada esco En un todo Para ti Señor Y ahora Con tu Espíritu Mi Señor Para no poder Con tu gloria Un brillo Un brillo De él Aleluya Enviene nuestra vida Cuando andamos perdidos en el mundo Para ofrecernos esta vera Nuestra canción Y le doy gracias Señor ¡Felicidades! ¡Felicidades! Hasta mi alma ADEV letztrabaj Dulce voz ¡Felicidades! Los ángeles Hacia. ¡Felicidades! Y en ese día Mi corazón miró de ti Resumido, amor, amor Eres tú, eres todo para ti, Señor Y adoro con tu Espíritu mi ser Para poder tu gloria un día ver Para poder tu gloria un día ver Para poder tu gloria un día ver